hola amigos hoy os queremos presentar un producto especial para esos días que no tenemos tiempo para cocinar que vamos con un poquito de prisa bueno la abuela cálida te lo da ya preparado en dos o tres minutos lo tenemos listo estamos hablando de nuestras carreras en salsa de vino producto sano natural y estamos hablando de carreras es un producto súper súper tierno a todos os va a gustar os recomiendo probarlo este es un producto ideal para dos personas dos relaciones en este botecito unos 300 gramos súper fácil y rápido de preparar o bien el microondas o bien una olla al fuego dos tres minutos y lo tenemos listo para consumir y y y y y y